¡Aaah! La verdad es que me sentía muy mal, amigos Cuando a mí me dan estos días La verdad es que me dan horrible de cólicos Me pongo histérica unos días antes O sea, de que veo un comercial y me pongo a llorar de la nada O sea, ¿cómo me va a hacer llorar un helado? Y luego me acuerdo al día siguiente Que pues es por una razón muy obvia, muy específica Les juro que he llorado por razones muy tontas Y al día siguiente es como que empiezo con mis días Y yo con razón lloré por ese anuncio de papitas Pues, ¿cómo voy a llorar por eso, nada más? Bueno, les estoy haciendo el cuento muy largo El caso es que esta vez me dieron unos cólicos No, no, no Terribles, terribles, terribles Y por eso el día de hoy les voy a dar 5 tips Para calmar los cólicos comprobados por mí Funcionan 100% Así que bueno, yo voy a dejar de tanto bla, bla, bla Vamos a comenzar ¡Woo! El tip número 1 que les quiero dar Creo que esos días es como un recordatorio de amor propio De haber amate, consiéntete, disfruta la vida Muchas veces andamos que en la locura Que el trabajo, que la escuela, que la uni, que la prepa Y no nos da tiempo para nosotras Que no nos da tiempo para usar la mascarilla Ahora sí, amigos, soy un alien O sea, yo creo que sí voy con mi crush Así, hola crush, ¿cómo estás? No no tengas miedo Soy una persona normal Pero crush, pero... Unos momentos después No me puedo mover Nunca había usado una cosa de estas Me siento como una señora con botox Que no nos da tiempo para comer nuestra comida favorita Así que esos días se van a bañar con agua calientita Se van a consentir Van a poner la peli que ustedes quieran La serie que ustedes quieran ver Y comprense su comida favorita Que sushi, que pizza, que las galletas, que el chocolatito Amigas, esos días las calorías no cuentan Así que consiéntanse El tip número 2 que les quiero dar Es que hagan ejercicio O sea, que aunque ustedes salgan a caminar Les juro, les prometo Que se calman los cólicos Yo no lo creía Yo decía como a ver ¿Cómo voy a ir al gym con este dolor? No, no, no Ni loca Pero en verdad que quedé impactada Porque un día me dolía Bastante, bastante, bastante Y dije Vamos a ver si es cierto Me armé de valor, amigos Me vestí Me fui al gym Bien guerrera Y la verdad es que se me calmó Muchísimo O sea, de que en serio Llegué al gym Me puse a hacer un poquito de cardio Y se me olvidó Que me estaba doliendo Se los juro El tercer tip que les tengo Mis amores Son las toallitas húmedas O los parches térmicos Muchas veces En esos días Cuando nos empieza a doler A mi lo que me ha funcionado Bastante Es usar una toallita normal De esas que tienes en tu casa La calientas con agua tibia Y te la pones Justamente Ahí entre el vientre Y la verdad es que Te ayuda bastante Pero yo a veces Soy un poquito floja Me da flojera Como que estar calentando El agüita Que la toallita Que el agüita Es un rollo Hasta que descubrí algo La verdad es que yo soy Media flojita Y pues les digo Si me da como que flojera Calentar el agua Que esperar Que la toalla O sea esos días De verdad tú no quieres estar acostada No quieres estar ahí En tu estufa En la cocina Viendo que se caliente el agüita Y luego la toallita Pero justo amigos Descubrí algo Descubrí un tip Que lo van a amar Ya ven que yo soy fan De ir al super Me la vivo en el super Y sé que muchos de ustedes Aman mis historias en el super Y pues estaba ahí Recorriendo todos los pasillos Ya saben como soy Como siempre Y me encontré Unos nuevos parches térmicos De Saba Que la verdad me llamaron Muchísimo la atención Y dije a ver A ver que es esto Y vi que justo funcionan Y sirven para calmar los cólicos Les digo Son unos parches térmicos Que justo te pones Encima de la ropa interior A la altura del vientre Y te ayudan A calmar los cólicos Y se me hizo algo Muy interesante Porque dije A ver como que no tengo Que calentar el agüita A la toalla Ya no me tengo que estar preocupando Por eso solo agarro Mi parchecito Y me lo pongo ahí Amigas Lo único que necesitan hacer Es remover el adhesivo Pegarlo dentro de la ropa interior A la altura del vientre Y mucho cuidado Porque el adhesivo No debe estar en contacto Con nuestra piel Y de ahí Lo único que tienen que hacer Es esperar de 15 a 20 minutos Hasta que el parche Alcanza la temperatura ideal La verdad se me hizo Algo bastante interesante Y dije Pues no les voy a recomendar Algo que no lo he probado Así que lo probé amigos Y de verdad Yo quedé impactada Quedé en shock Número uno Me ahorré la flojera Como les digo Calentar el agüita Número dos Me funcionó O sea de verdad A los 30 minutos Yo ya no tenía dolor Me lo estaba calmando bastante Y también ese día Que las probé Yo creo que igual funcionó El tip número uno Porque ese día Me estaba consintiendo muchísimo Me puse a ver mi serie favorita Estuve comiendo palomitas Galletitas Les digo Esos días Las calorías no cuentan Y pues nada Ese es un tip Que les quiero recomendar Estos nuevos parches térmicos El tip número 4 Que les quiero dar Es mantener las piernas elevadas Mientras estemos acostadas O sea que tú puedes estar acostada Viendo la tele Disfrutando Gozando la vida Y abajo de tus piernas Pones una almohadita Pones algo Para que se levanten un poquito Y listo Eso también funciona muchísimo Para calmar los cólicos Aunque siento que no es tan eficiente Como las tres anteriores Que les acabo de decir Pero bueno También es un tip Si tienen flojera Y solo quieren poner Una almohada Debajo de sus piernitas También creo que ayuda muchísimo Algo que también funciona Y es uno de mis tips favoritos Como de que no Es dormir Dormir soluciona todos los problemas Si ustedes no me dejarán mentir Tú te duermes Te olvidas Y de verdad que es hermoso Es bello dormir Es un momento tan increíble Que no lo puedo describir O sea que ya me voy a dormir No, no, no La verdad es que dormir También funciona muchísimo Tú te duermes Y tomas una siestecita De media hora De una hora De ocho horas Como que no se puede Una siesta de ocho horas Como que No, ya en serio Te tomas una siesta De una horita De media horita Te despiertas Comes algo rico Algo delicioso Y mira que esos cólicos Han desaparecido Mi vida Esos cólicos ¿Qué es cólicos? ¿Qué es eso? No sé qué es ¿Alguien me explica por favor? Y bueno mis bellas niñas Estos son Algunos de los tips Que tengo para compartir Con ustedes Para calmar los cólicos Yo más que calmar Diría que eliminar los cólicos Porque en verdad Que estos trucos Funcionan muchísimo Y pues nada Ustedes también aquí En los comentarios Pónganme ¿Cuál es el tip Que a ustedes les funciona Para calmar los cólicos? Y así nos ayudamos Entre todas Muchísimas gracias Por ver este video Ya saben que si aún No están suscritas Pues suscríbanse Oigan que esperan Activen la campanita Denle muchos likes A este video Gracias por verme Las amo Los amo con todo mi corazón Y pues sin más que decir Ahora si me despido Les mando un besote Y nos vemos Hasta el próximo video Que Diosito Me las bendiga Woo